Extrovertida, divertida, muy inteligente y pues auténtica. Juega con su talento y juega con ser simpática, creo que es muy importante. Tiene una personalidad misteriosa muy diferente. Una cantante enorme en todos los sentidos. Es como aquel dicho popular que dice, donde hay carne, hay fiesta. Cantante de ópera, diva de cabaret, hija rebelde, entrañable amiga, arrebatada amante, un espíritu libre. Eso y más es este enorme personaje convertido en mujer que esta noche engarzará para nosotros sus historias. Regina Orozco, bienvenidos. Regina Orozco nació el 18 de febrero de 1964 y creció en un ambiente netamente artístico. Sus padres eran amantes de la música y la pintura y contaban entre sus amigos a gente como el escritor Salvador Novo y el director de orquesta Gustavo Mata. Además, su abuela materna era hermana del cineasta Roberto Gabaldón, por lo que era casi obvio que tanto Regina como sus hermanos acabaran por lo menos en el coro de la iglesia a la que asistían en Ciudad Satélite. Y ahí mismo se creó un grupo de teatro en el que Regina comenzó a actuar. Se nos lleve años. Salió Cabaret, la película de Cabaret, y mi tío dijo, ay, es igualita. Me decían tata, tatita es igualita a Laisa Minelli, ¿no? Entonces, viendo la portada del disco caracterizó a Laisa Minelli y en el patio de la escuela se presentaba el show en medio de todos los alumnos. Y acabé en Chabelo bailando a Laisa Minelli. ¿En serio? Uy, cuate, a ver, aquí está, Laisa Minelli, tatanaca. Entonces, no, y me sentí yo como en mi casa, yo dije, de aquí estoy. El padre de Regina se dedicaba a la arquitectura y en los setentas construyó para su familia una nueva residencia en una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México. Así, Regina se mudó de casa hacia lo que sería una nueva vida en un ambiente mucho más elitista, donde la estética y la perfección eran clave. Regina tenía 10 años y empezaba a presentar un problema de sobrepeso. Esto alarmó a su madre de cierta manera y decidió llevar a su hija con un médico que le dio a la niña un tratamiento quizás no muy apto para su edad. Y el doctor me dio anfetamina desde chiquitita. O sea, sí, una especie, una clase de anfetaminas para quitar el hambre. Y entonces, sí, adelgacé, pero engordaba así. ¿Había una lucha permanente de tu parte? De dieta, sí, dieta, sí, dieta, sí, dieta, sí, así. Mi mamá siempre le ha dado muchísima importancia a la comida. Yo creo que no quise adelgazar porque era la manera de llamar la atención a mi mamá. Pero mi mamá de alguna manera decía, bueno, le proponía, vamos a hacer esta, vamos a hacer la otra. Le hice una dieta que estaba muy de moda, que era la de cuidaquilos. Él hizo muy bien, pero no siguió, la dejó y siguió engordando. Y Regina yo creo que sí, en cierto momento, sí se llegó a sentir presionada. Y no llegaba a un punto en que decías, ay, ya voy a comer. Y aventabas la toalla. Ah, pero con culpa, con culpa. Entonces, bueno, llegué, yo ir a terapia por mí misma. Sí. Este, y llegué a hablar con ella. Y le dije, bueno, creo que mi manera de, la manera en que tenías esa obsesión con la comida me afectó. Y ya, en cuestión de relación ligue con los chavos, sí había. No, no me gustaba. Me tapaba, así, me escondían, como que me sentía insegura en las fiestas. Sobre todo también, también viviendo en bosques, donde los chavos sí tienen un... Estereotipo. Un estereotipo de la chavita, anoréxica, ¿qué pasó? Entonces yo no cabía ahí. Luego ya entré al teatro y me hacía la chistosa también a través del peso. Ya en la secundaria y en la prepa, pues era como la artista, ¿no? Como la que nos hace reír y la que pueda cantar y a ver esto y esto y lo otro. Y fue divertido porque era como la manera en que me aceptaba la gente. Regina encontró el refugio perfecto para sus inseguridades en el teatro y empezó a estudiar arte dramático en Bellas Artes y ópera en el Conservatorio Nacional de Músicas. Más tarde, entró en el foro E.ON, donde tuvo por maestros a gente como Hugo Arguelles y Sergio de Bustamante y por compañeros a actores como Darío Tepié y Astrid Jadad, entre otros. Regina era como una mascota, era como un oso cariñoso, con mucho talento. Ya cantaba, cada vez fue cantando mejor, cada vez mejor, pero ya estaba esa voz extraordinaria, una gracia y un carisma, pero tenía poco sentido y la disciplina. Era como un elefante borracho en cristalería, ¿me entiendes? Era como el cascabel, todos estábamos locos, pero Regina decía, quítate que ahí te voy. Pero mientras que Regina se realizaba en el nuevo ambiente en el que podía moverse a sus anchas, su madre no estaba tan contenta ni con el nuevo grupo de amigos, ni con las nuevas actividades de su hija. No, 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 por favor, salte de ahí, de la farándula. Y mi papá, apóyala, apóyala. Pero pues la dejaban hacer lo que ella quería porque no les quedaba de otra. En el fondo yo creo que sentían cierto miedo de lo que pudiera pasar con él. ¡Ay, las desveladas! ¡Ay, el mundo es del mundo de la farándula, es mucho divorcio! Y siempre me dijo que, bueno, que la familia y la farándula y el teatro no se llevan. Entonces iba a ser imposible encontrar una pareja. Pero en esa época fue precisamente cuando Regina asegura haber encontrado por primera vez el amor de una pareja, pero una pareja diferente. Yo soy un novio que se llamaba el Peewee y duré como un año, como a los 16 años. Y luego, que conozco a una mujer. ¡Tatá! Que conozco a una mujer y que me enamoro de una mujer a los 18 años más o menos. Y pues yo me quedé así de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no... No es Jimena quien la conquista, ¿eh? Es Jimena quien ve en Regina una... Una proyecta en Regina el amor por íconos como Liza Minnell y Judy Garland. Después de como que esa fascinación de la voz de Regina, de la presencia de Regina, o sea, ya era... De que tenía que estar con Regina todo el tiempo para sobrevivir. Era la cosa más divertida. Para mí sigue siendo un misterio porque... Digo, Regina es heterosexual completamente, ¿no? Y siempre ha sido bastante p*** y todo, ¿no? Entonces, es... Yo creo que es una especie de desliz de Regina, ¿no? Yo me llevaba muy bien con Regina y era mi hermanita. Y de pronto mi hermanita ya no me hacía caso. Y mi hermanita estaba con la puerta cerrada con su amiga. Eran tales mis celos que yo les pegaba en la ventana, le gritaba a groserías a esta mujer. ¡Lárgate de mi casa, maldita! Y no sé qué. Yo sin saber, pero claramente pues algo se sentía, ¿no? Ya no le hacía caso a nadie más que a ella. Entonces, para mí fue horrible. Llegaban a la casa y decía Jimena, quita ese cuadro, por ejemplo. Y entonces ahí pasaba una película de Regina. Mira la boca de Regina. Y pues como que medio se te tuerce el estómago. Mis papás me corrieron. No, no, no. O sea, si llegaste y les dijiste a tus papás... Me cacharon porque a mí me daba terror decirles. Porque, ¿cómo? Mi hermano oyó una conversación y les dijo a mis papás. O sea, yo fui el chismoso ahí en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué hago? Porque pues no sabes cómo manejarlo. Y se los comenté, ¿no? Y bueno, mis papás, así de... ¡Cómo! Pero si tú no eres lesbiana... Pues no sé cómo se llama eso, pero bueno, yo me enamoré de ella, ¿no? Para la familia fue un baldazo de agua así tremendo. Y... O sea, estamos hablando que Regina era realmente muy chiquita, ¿no? Tenía 19 años. Yo 20, pero sí 19 en una familia decente. ¿Cómo era posible que vámonos a un doctor para ver o con un sacerdote o con un psicólogo? Que yo escogiera. Les dije, con nada, yo me voy. Mis papás no sabían qué hacer, no supieron en ese momento por dónde irse. Por su educación y todo, pues no se esperaban algo así. Mira, realmente sí, este... No sabíamos qué hacer, la verdad. Yo he sido una persona bastante liberal porque... Así yo leí mucho y todo, aunque mi familia, como todas las familias de antes, pues no aceptaban todas estas cosas. Nunca hablábamos del tema, hasta que me dijeron, ¿por qué no vamos con un sacerdote? El padre Muñoz, uno de una iglesia en Polanco. Mis papás les dicen, oye, pues es que, oiga padre, mi hija pues está enamorada de una mujer. Y... Entonces mis papás, ¿cómo? ¿Cómo que no hay problema? He existido toda la vida, he existido eso, la cosa es que se respeten. El chiste es que aprendas a amar, pero bien, con respeto, ¿no? Y él nos dijo que estaba bien, que, pues, que lo que es amor debe aceptarse. Y ya nos tranquilizamos en ese aspecto. Realmente salimos muy satisfechos con lo que nos dijo, nos calmó, digamos, la... Digamos, esa... La inquietud. Esa inquietud. A la semana siguiente, ya estaba comiendo ahí en casa de mis papás, ya, como si nada, ya, mis papás con una apertura increíble. Sí, o sea, sí llega el momento en que estoy en el bautizo del hijo de su hermana, YXX, o sea, que ya soy parte de la familia. Pero este capítulo en la vida de Regina no es un secreto revelado en este momento. Hace unos meses, cuando la cantante trabajaba como crítica de la academia en la quinta generación, abrió el tema a una revista de espectáculos, así, de lo más normal y desenfadada. Claro, la revista hizo su agosto con el titular de la nota en la portada. Y es que sale esta portada de la revista, Regina Rosco, enamorada de una mujer cuando tenía 18 años. ¿Por qué lo hiciste público? Mira, yo siempre he estado en pro al respeto de la diversidad sexual. Y el hecho que yo tenga una voz, o que tenga una historia, y que lo diga a través de la tele, y que diga, esto sucede, y respétenlo, respétenlo, por favor. Entonces, ayuda a que la gente o salga del clóset o se enfrenten a sus papás. Y he recibido muchos mails de que qué bueno que has dicho eso. Haciéndote responsable de las consecuencias que pudiera tener hacer un comentario de esa naturaleza. Consecuencias siempre va a haber de lo que digas. Y bueno, mientras las cosas en aquella época en su vida personal se estabilizaban, Regina continuó con su vida en el teatro. Y entró a estudiar al Centro Universitario de Teatro de la UNAM, donde le tocó tener maestros como la actriz Julieta Egurola, que según Regina, con su estricto sistema, le hizo ver su suerte. ¡Ira mala! ¿Por qué te hacía? Oye, era malísima, era, este, es muy exigente como maestra, es tremenda, no te permite una a una. Me dijo, a ver, si no te paras de manos, te sales de la escuela. Ya tienes mucho tiempo, de que aquí ya tienes varios meses y que no has aprendido a pararte de manos. Yo sufría y sufría, entonces dije, ok. Entonces lo que hice fue, me paré de manos, y ya me caí. Y él me dijo, ¿no te pudiste parar? Sí, no me dijiste cuánto tiempo. O sea, sí tengo un recuerdo claro de su físico, eso sí. O sea, Regina en ese sentido es inolvidable. Entonces, a los ocho meses me habla Tolita Figueroa, que estaban buscando una cantante para hacer una obra de teatro con Jesús A. Rodríguez, dona Giovanni. Y entonces, pues, ¿sabes que me quedo? Y en el CUT no te dejaban trabajar. O estudias o trabajas, punto. Yo le rogué a Ludwig Margules y a Julieta que por favor me dejaran. Yo le dije, pues es que no hay nada que discutir o nada que preguntar. Tú sabes cómo son las reglas de la escuela. O sea, está en ti, es tu decisión. O sea, no, no, yo no tengo por qué tomar la decisión ni la escuela. Es tu decisión. La escuela tiene estas reglas. Y Regina decidió dejar la escuela e irse de gira con la compañía de Jesús A. Rodríguez, donde descubrió otro género de la música y la actuación, el cabaret. Y yo con Darío, con Darío Tepié, empezamos a inventarnos sketches. Y fue ahí, yo dije, wow, sí se hace reír. Esto está muy bueno, ¿no? Sí le cambió la vida a Regina. Porque entonces el mundo, o sea, círculos quizá elitistas o muy exquisitos. Pudieron ver el talento de Regina hasta que finalmente cierran esa temporada en Bellas Artes. No es poca cosa. Después de una gira fabulosa por Europa, tres años viajando con ese espectáculo. Mientras tanto, en el plano amoroso, luego de haber dado por terminada la relación que Regina había mantenido durante cuatro años con Jimena Cuevas, cuando la cantante entró a trabajar en el espectáculo Juego Mágico del director Juan Ibáñez, conoció al hombre que se convertiría en su marido y en el padre de su hija, el pianista Isaac Bañuelos. Pero en ese momento, los padres de Regina tenían otros planes para ella, como enviarle a estudiar ópera en la famosa Escuela de Artes Julliard de Nueva York. Una oportunidad que a pesar de Isaac y todo su amor, ella no podía dejar pasar. La pareja se limitó a tener encuentros ocasionales, pero seis meses después de su partida, Regina se encontró con que estaba embarazada. Una vez que no me cuidé, ¡zas! Me embarazo. Nos dijo, estoy embarazada de Isaac. Bueno, pues ya animó. La verdad, yo sí me cayó bastante mal. Pero pues después me tuve que hacer a Lidia. Y mi papá, si quieres casarte, es tu decisión. No te tienes que casar. Nosotros no hemos ido de que, ahora te casas porque te embarazas, ¿no? Sino que Regina decidió casarse, la apoyamos también. Y yo va, si me caso, ¿no? Además, la boda fue de antología, es la cosa más chusca que yo he visto en mi vida. Tuvieron que esperar como tres horas y que llegara el sacerdote. Fue todo un rollo que, este, entre lo cómico y lo serio, porque Regina es que en todos sus actos, Regina siempre está actuando. Era como una obra de teatro en farsa. Regina ya había perdido un moño de un zapato, ya traía el velo agujereado, ya había corrido por todo el atrio de la iglesia aventando maíz y cospa las palomas. Mientras el futuro marido estaba en la oficina furioso localizando al sacerdote. Pues pasaron dos horas. El sacerdote que llegó, era una cosa diminuta, ridícula, maricona, este, que agarraba el micrófono y hacía los piecitos así. Era una cosa rarísima y que empieza la misa y dice los nombres de otras personas en vez de decir Regina Isaac. Todo, todo, ¿no? Era una cosa verdaderamente. Y luego, creo que no le entraba el anillo, este, o se le... No, era todo, todo era como surrealista. Y los demás que no podíamos pararnos de reír, parar de reír durante toda, durante la ceremonia, de verdad, fue algo de loco. Pero entonces Regina se dio cuenta que ser esposa y madre era una tarea de tiempo completo. Una aventura que no necesariamente compaginaba con sus sueños de convertirse en una diva del mundo de la ópera. Recién casada con Isaac Bañuelos y a punto de cumplir los 27 años, El 12 de febrero de 1991, Regina Orozco se convirtió en mamá de una niña que decidió llamar Sol María. Y casi inmediatamente después, la nueva familia Bañuelos Orozco hizo sus maletas y se fue a Nueva York para que Regina continuara con sus estudios de ópera. Pues viví, tener al hijo, y dije, y voy a seguir con mi carrera. ¿Por qué no? ¿No? A todos nos espantó, porque si me dijimos, Regina, estás empezando y con una responsabilidad así, ¿qué va a pasar? Además la veíamos que su vida en cualquier momento era un caos. Me aterré, me lloraba, yo decía, ¿qué voy a hacer? No puedo cantar, ya no puedo cantar. Los problemas de una diva los tenía, sin ser una diva, ¿no? No puedo cantar, mira cómo amanecí. En una canasta echaba a su bebé y tomaban clases juntas, porque la niña también cantaba, desde la canastita también vocalizaba. Me llevaba a la bebé en brazos a las clases, y pues los maestros, digo, se quedan así con la bebé, me, look, look, the baby, the baby, y así. No, pero lo más increíble fue cómo sobrevivieron Regina, Isaac y Sol en Nueva York, vendiéndole payuca a los gringos. Empezamos a vender joyería, empezamos a hacer una, nos pasábamos las guanas, ay, ya me van a meter a la casa. De contrabandista. De contrabandista. De plata mexicana. Y de plata, este, de marquesita, de estos que estuvieron en una época de moda. Nos traíamos los abrigos llenos para venderlas acá, para poder seguir estudiando. Perdón, aduanas de México. Si saben el día, igual es, y cuánto era, igual es para los puestos. Y no estaba todavía el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero así vivíamos, ¿no? Regina pasó con su familia tres años en Nueva York, durante los cuales estrenaron en México algunas películas en las que actuó, como Solo con tu pareja, en 1992. Mi esposo, puja, puja, trataba de ayudarme. Y la vida conyugal en 1993 también. Todas ellas con un éxito destacable en el llamado Nuevo Cine Mexicano. Mientras tanto, las cosas no marchaban bien en su matrimonio. Regina se separó del padre de su hija y se concentró en la actuación. En el año de 1995 participó en la cinta Mujeres Insumisas, en 1996 en el multipremiado corto de Tripas Corazón y también en la película El Amor de tu Vida, S.A., en papeles que eran básicamente definidos por su aspecto físico. Porque, bueno, saben mi tipo de mujer que soy. A veces me llaman o para señora gorda o para prostituta. Todas según. Han sido personajes no comunes, pero yo tampoco soy común y corriente. O sea, no hay muchas, pues, no hay muchas así. Entonces, ha sido bueno porque nunca me ha faltado trabajo y yo también me lo creo. Yo también me formo mi trabajo, me lo invento. Una de las cosas más memorables de verla en escena, ella hacía la esfinge en un espectáculo que se llamaba Atracciones Fénix. Y salía en un mallón de medias caladas, ¿no? Con mínimos coberturas en los lugares específicos y el tocado de la esfinge. Y atravesaba el escenario con un garbo. Y era imposible no decir que eso, que esa criatura fantástica que atravesaba el escenario no era una belleza, ¿no? Y era Regina Orozco. Si bien el cuerpo de Regina ha determinado el tipo de personajes que representa y los espectáculos que crea, también ha sido un arma muy importante en el éxito de esta original artista. Yo no creo que en algún momento se haya sentido discriminada. Yo nunca la he visto que se sienta mal por ser grande. Regina es alguien que disfruta su cuerpo. Se conoce muy bien. No le da ningún temor mostrarse, no tiene ninguna limitación con ella, ¿no? Si no la tiene con el público, menos la tiene con ella. Yo nunca la sentía complejada ni molesta. Y en escena era, pues esa era su potencia, ¿no? Me acuerdo una vez en alguna gira, no sé, en Alemania, entramos, nos invitaron a un restaurante, todo súper elegante, así. Y me dice, ¿te imaginas tirar todas las mesas con las nalgas ahorita? Y tenía ese poder, ¿no? Bueno, me gusta ser grande, me gusta tener el peso y cómo lo he manejado. Sí he sentido mucho rechazo sobre el peso, sobre todo más por mí que por la demás gente. Pues me hablan y me dicen, oye, que necesitamos una, que hagas una audición. Claudia Becker me habla, una audición que es de una persona gorda, psicótica y asesina, serial. Tú gracias. Órale. Lo veo perfecto. Va, va, ¿no? Y aparte tiene que tener el sentido del humor. Venga. Se trataba del personaje de Coral Fabre, la asesina en serie de la exitosa película Profundo Carnes. Tenía que ser un personaje excepcional, ¿no? Único. Hay ciertas cosas que no se pueden actuar, ¿no? En la vida. Y entonces pues Regina tenía eso que se necesitaba, ¿no? Para este papel, sí. En la carta pido que los deje contigo, que no los separen. Mejor. Yo no convengo, chiquita. Prométeme que nunca te vas a curar. Hay que ser sensata. Hay que aprender a cuidar el corazón. Muy valiente, mi hija. ¡Mamá! ¡Qué valiente, carajo! Sí, sufrí un poquito, pero... Y bueno, y Julieta Gurrola, que había sido mi maestra en el CUT. ¡Híjole! Le dije, ahora sí. Y entonces ya en la película dije, ahora me toca amaparte, Julieta. Yo bailaba un tango, un cachito, un tango con Jiménez Cacho. Y ella en la bebida me echa veneno de rata. Y entonces yo acabo vomitando en el baño. Y me acaban dejando en una estación de tren ahí tirada, puesta en una banca donde estoy muerta. Profundo carmesí le valió a Regina el Ariel como mejor actriz en 1996. Estaba pasando por uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Sin embargo, el tema de su problema de peso era para ella una constante agotadora. Y en busca de una solución, Regina se sometió a una operación para colocarse un bypass gástrico. Esto para disminuir la capacidad del estómago y provocar una categórica pérdida de peso. Me operé, o sea, me operé con la banda gástrica, o sea, me cerré la boca, ¿no? Me cerré el estómago para que no pasara la comida. Parecía muy, muy revolucionaria esta cirugía y que era una maravilla. Y a mucha gente le había funcionado y pues, ¿por qué no, no? Y parecía que era una operación bastante tranquila y que no podía pasar nada, pero pues, sí pasó. La herida que tenía, o sea, me hicieron un hoyito para inyectar un... Nunca me cerró. O sea, el cuerpo dijo, esto no es, no es por aquí, 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 no es por aquí. Y me tuvieron que quitar la banda a los seis meses, siete meses. Debes de haber pasado por un proceso de frustración tremendo. Y dije, bueno, por algo son las cosas y empecé a meterme más en la cuestión espiritual. Entonces, eso ayuda. Más que cualquier banda, más que cualquier cosa externa, ¿no? Y bajé muchísimo. Bajé alrededor de 40 kilos. O sea, subí 20. Siempre hay algo que siempre tienes que vencer en tu vida, ¿no? En cuestión del físico hasta que ya dices, bueno, soy así y ahora cómo lo voy a manejar, ¿no? Ya utilizo mi cuerpo para lo que soy y ha ayudado a que mucha gente diga, bueno, bueno, si ella se sabe mover así, pues entonces tráiganme un postre. Claro. He dicho, es una mujer terriblemente sensual, es una mujer muy guapa, es una mujer muy erótica, es una mujer que no tiene ningún problema con decirle a la gente si es feliz, si es infeliz, cómo amaneció esa mañana o cómo la está pasando maravillosamente bien porque está enamorada. Y yo creo que eso es lo que hace a un ser sensual, aceptarse, aceptar su felicidad y su cuerpo. Después del corte aparece para Regina, una gran rival. Nos conocimos en el hábito, peleándonos como siempre. También el accidente que amenazó con dejarla marcada para siempre. Cuando golpea, los cristales se le incrustan en el ojo. Y más adelante, el loco amor que puso en peligro su estabilidad emocional. ¿Cómo? Mirada de mujer. ¿Cómo? Me volví un monstruo. Así, ¿de dónde estará? ¿Con quién estará? Luego de haberse separado durante una temporada, Regina y su marido se dieron una segunda oportunidad y se fueron con su hija a vivir a España un tiempo, aprovechando la proyección que profundo carmesí le había dado a Regina a nivel internacional. Las cosas no funcionaron y finalmente llegó el divorcio. La actriz regresó a México para participar en la película Santitos y para incursionar en la televisión en la serie de TV Azteca, La Casa del Naranjo. Una época que resultó ser para la cantante particularmente complicada, ya que se encontraba en medio de los trámites de su divorcio, trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche y con muy poco tiempo para atender a su hija. Y al mismo tiempo con muchas ganas de rehacer su vida personal, aunque a veces podía equivocar las formas, sobre todo con Sol, su hija. Por ejemplo, le di huele al y la hacha cuando me divorcié y de repente llegaba ya noche, no estaba mucho con ella y creo que sí andaba como por todos lados yo, un poco perdidona. Normal, porque pues estaba perdida. Sí, yo siempre vi a Regina con muchas culpas con relación a Sol. Porque pues con esos horarios, Regina nunca dejó de ser fiestera, nunca dejó de trabajar de noche, de tener llamados y desaparecer días completos. Pero lo hablé, ¿no? Y le dije, sí, tenía problemas emocionales, no sabía cómo, cómo estar contigo también, cómo estar con ella. Y lo hablo, lo hablo, lo he hablado. Y cada cosa, cada cosa, cada error y cada defecto mío se lo confieso. Aunque su amor por Sol yo sé que es inmenso. Adoro a Sol. La amo, pues sí, como mi Sol, como parte esencial de mi vida. Soy buena mamá. A veces creo que, no sé si soy a veces demasiado liberal, pero prefiero irme a ese extremo porque no me sale el otro. No, no me sale. Son como hermanas casi. Porque Regina es una niña grande. No es una gran niña, es una niña grande. Sol tiene la madurez y la inteligencia suficiente como para conocer a su mamá, amar a su mamá, entender a su mamá, ayudar a su mamá. Y sí, muchas veces cuidarla. Porque Regina es alguien que necesita que la cuiden. Siempre. Si no, la perdemos. Después de su corta experiencia en televisión en la Casa del Naranjo, Regina creó su propia compañía de espectáculos que la convirtió en la mega bizcocho. La diva del cabarete en México. Ahí fue donde conoció y compartió por primera vez un escenario con Susana Zabaleta, quien por un lado es una de sus amigas más cercanas, pero por el otro, su gran rival profesional. Nos conocimos en el hábito, peleándonos como siempre. Nos hemos peleado como hermanas desde que nos conocemos. Siempre es porque yo tengo más o porque ella es más. Yo al principio no le agarraba, ¿eh? O sea, cuando era perra en el escenario es una hija de la tosta. Es tremenda porque te puede hacer y te puede hacer así. Pero nada más por molestarte. Y luego yo de repente ya me hice colmiguito y se las contestaba. Nos hemos burlado nosotras arriba del escenario, bajo el escenario. Estuvimos en un espectáculo que se llamaba Divas. No, no, Divas, este, Divas. Y, este, y era terrible, o sea, y era, perrense todo lo que puedan. Ustedes se burlan de ella, un burlo de ella. Nos la pasamos tan bien. Pero entonces su estrecha amistad con Susana se convirtió en nota de ocho columnas cuando se les ocurrió cerrar con broche de oro la presentación del disco de la Zabaleta, El pasado nos vuelve a pasar, como solo estas dos divas se hubieran atrevido a hacerlo. Con un beso en la boca. Se nos ocurre, este, cantar Bésame Mucho y nos dimos un besito así. Y nos íbamos a dar un beso en el cachete y de repente nos cruzamos y nos dimos un beso. Y las dos nos atacamos de la risa, ¿me entienden? Y así fue. Él acabó, sí. No sé cuál revista hizo un Photoshop, aparte pésimo, porque yo ya estaba cortado así, entonces yo estaba así, como si estuviéramos pegadísimas. No fue... El escándalo. El escándalo. De risa loca, ¿no? Fue, ahorita vamos a pensar en darnos un beso para que todos nos tomen fotos. Fue así. Este, las cosas, no sé por qué a veces lo toman tan fuerte. Entre las dos ya empezamos a decir, sí, yo quiero ser la madraza de su hija, y ella no sé qué tanto decía. Luego de su divorcio, Regina no tuvo ningún problema para conseguir novios, y novios mucho más jóvenes que ella, como Edgar, un joven que la actriz conoció en una fiesta en el 2002. Él tenía 21 años, él tenía 21 años, y ella 38. Lo quise mucho, mucho, mucho. Vivió, vivió aquí, pero bueno, digo, era muy difícil tener una relación equitativa de pareja. Claro. Digo, llevaba 20 años. Con 20 años de indiferencia. Bueno. Digo, él me echaba la mano en muchas cosas, pero pues no iba, no iba a aportar nada aquí a la casa, aportaba cariño. A mí lo que no me gustaba de Edgar es que todo era como satánico, ¿no? Ya sabes, pentagramas invertidos y muy dark todo, ¿no? Cuando Regina es un ser de luz. Pero pues igual como siempre, pues respetamos sus decisiones, ¿no? Si ella quería andar con él, que bueno, yo no me voy a meter en su vida. Obviamente, sí había amor por Regina, estoy seguro. Había un gran amor, pero pues no tenía la menor intención de establecerse como una mujer de 40 años, hacer una vida de hogar. No viene al caso. ¿Cómo vivía tu hija, Sol, que su mamá tuviera un novio que más bien le iba como a ella, no? Más bien, más bien, ¿no? Pues sí, pues no sé, este, pues no, o sea, lo odiaba, o sea. Yo sí me enteraba que Sol sí enfurecía con esta relación, no, nunca la llegó a asimilar. Sí, no, no, unos pleitos horribles, 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 horribles. Yo no podría tener una relación con alguien a quien yo le lleve 20 años porque me llenaría de inseguridades. Y me llenó. Si me estás compitiendo con una niña de 18 años, este, imposible competir, ¿no? Y me volví un horror, me volví un monstruo. Pero así, ¿de dónde estará? ¿Con quién estará? Y efectivamente sí, ahí tuvo sus que veres. Que no se haga, que no se haga. Ahora sí que el que busca encuentra y pues encontrábamos, ¿no? De repente estábamos ahí, revisábamos los mensajitos, nos metíamos al messenger, le escribíamos a la otra. Una amiga que le mandaba, este, mails así como súper amorosos, pero uno en ese entonces también los malinterpretra y te vuelves loco. Te voy a arrancar los pelos nomás por celos y te voy a dejar pelona como pelota, pelo a pelo. Y a veces te voy a arrancar mechones, nomás un ratito te voy a pelar. Ese es de registro. Y aparte dejaban los mails en la computadora, o sea, Cucu también la regó. También la regó. O sea, se grababan los chats con las novias. Y sí, y lo hizo varias veces. Y le decía, oye, una ok, pero ya varias. ¿Sabes qué ganas de quererme ver así? Pero este episodio le sirvió a Regina como inspiración para crear su espectáculo Regina en Celo S.A. Con puras escenas de ópera donde le daba rienda suelta a sus más iracundos demonios. Pero entonces, entre escenas de celos, arriba y abajo del escenario, la cantante se enteró de que estaba nuevamente embarazada. Lógicamente de Edgar. La historia al volver. Y más adelante, el accidente que puso la vida de Regina y de su hija al filo de la muerte. Regina Orozco tenía una relación con un joven 20 años menor que ella que la enfermó de celos y la desestabilizó emocionalmente. Sin embargo, lo más inesperado sucedió en el momento menos adecuado. Estaba embarazada. ¿Y cómo recibes este embarazo? Fue ectópico. Me voy a Nueva York a dar una función, en plena función. Me viene un sangrado brutal. Me baja la presión. Me tuve que quedar en cama. Me vine a México. Y me dicen, pues perdiste al bebé. Pues bueno, por algo también. Pues no lo perdí. O sea, estaba en la trompa de falopio. El doctor Manuel Rodríguez y su equipo no se dio cuenta. Y yo le hablaba, le decía, no sé qué pasa, me siento muy mal. Debe ser psicológico porque pues perdiste al bebé. Era domingo, 10 horas hablándole al doctor. Y no me hizo caso. De una vez lo digo. Lo siento, pero me pasó eso. Sí, nos habló ya como a las 11, 12 de la noche. Ay, me siento muy, muy mal. Entonces la llevamos al hospital, al ABC, ¿verdad? Y el que le mandó la ambulancia fue mi cuñado. Vino una ambulancia por mí. Tenía ya tres litros de sangre así en el cuerpo ya derramado porque explotó la trompa de falopio. Y bueno, a punto de morir, ¿no? A Regina le costó mucho trabajo superar este aborto involuntario. Pero ahí su mala racha apenas empezaba. Cuatro meses después, la cantante sufrió un aparatoso accidente con su hija Sol en la carretera México-Querétaro que afectaría a una de sus principales armas de trabajo, su rostro. Voy en Querétaro así cantando en la maldita primavera con mi hija cantando en la maldita primavera. Estaba sola aquí. No me puse el cinturón. Pónganse el cinturón, por favor. Y viene un micro. ¡Pua! Yo hago esto para detener a mi hija y ¡pua! Y el impacto es que sale volando todo el cristal del espejo. Y entonces ella cuando ve eso piensa que hubo una explosión más fuerte. Abraza a Sol para poderla salvar de ese impacto. Regina metió la cara por ella cuando tuvieron ese choque. Le salvó la vida a Sol. Y cuando voltea, los cristales se le incrustan en el ojo. Y de repente suena mi celular con una mujer que dice, oiga, ¿usted quién es? Tengo el teléfono de Regina, de la persona que acaba de chocar. Le digo, ¿usted es el teléfono de mi hermana? No, pues es que tuvo un accidente terrible. Le pedí que por favor le hablaran. Mi hermano inmediatamente se vino corriendo al hospital. Llego y estaba, ya había sido atendida, estaba en el hospital de Querétaro y la veo, está en una camilla y estaba con el ojo tapado. Me abrí todo esto hasta acá. O sea, me abrió todo esto. Tata la tuerta, decía. Iba a ser su nuevo personaje. Regina es muy fuerte en eso, sí. Dijo, no, pues sí, sí, estoy así con mi cicatriz y lo que sea. Voy a hacer una película de luchadoras y voy a estar fabulosa y me voy a servir el ojo y lo se hace así y no sé qué. La vimos tres días después de que pasara eso y recuerdo que nos angustiamos todas cuando vimos a Regina porque estaba muy herida y todavía no le hacían cirugía. Estábamos todos en el camerino y llega Regina con unos lentes gigantescos, ya sabes, ¿no? Empezamos a reírnos porque siempre trae un look hipermoderno, entonces la vimos y dijimos, bueno, la viva, y empezamos a burlarnos del look. Y se quitan los lentes y cuando se quitan los lentes pues nos quedamos impactadísimos porque traía realmente lastimado, traía una cicatriz muy fuerte que le rasgaba el ojo y yo me quedé fría, la verdad yo no pude hablar. A mí se me salieron las lágrimas de verla. Y dijo, no, 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 no está pasando nada, no pasa nada, espérense tantito. Y sacó una peluca, sacó un parche y se lo puso en el ojo y así cantó. Fue una cosa que yo no voy a olvidar nunca. Realmente para mí fue una de las cosas más fuertes que he pasado en la vida. Así de grande es Regina. Y salió a cantar. Estaba como desesperada. Desesperada en los tiempos de curación porque tenía que esperar a que cicatrizara para poder la segunda operación. Y la recuperación fue lenta para que quedara bien. O sea, la cirugía plástica y todo esto para que quedara otra vez normal. Eso fue lo complicado. Y un doctor me hizo cirugía aquí ya en México. Increíble, increíble. Porque bueno, sí se nota de repente un poquito, pero estoy, digo, no se me quita la expresión. Claro. No sé, ¿verdad? ¿Te dio algún tipo de inseguridad de pronto? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Pero bueno, ya aprendí a maquillarme y pues este, pues ahí la voy, la voy llevando. No se le nota nada. Tiene un rasguño. Y si se le nota más, ella hace que no se le note por su actitud. Yo no me había dado cuenta. Sí, no. No, no, no. Realmente me hicieron muy buena cirugía. Quien quiera de algún cirujano, escríbeme a mi página web, reginaorosco.com y ahí yo se les paso los datos fantásticos. Finalmente, estos dos grandes golpes le sirvieron a Regina para poner su vida en perspectiva y tomar una decisión muy importante, ponerle fin a su tormentosa relación con Edgar. Entonces, te lo juro, le pedí a la Virgen de Guadalupe, mándale a la novia. Ahora sí, mándasela bien. Mándasela que se enamore de otra tipa, por favor. Ya, para ya. Porque yo no podía dejarlo si no fuera con una cosa fuerte. Y efectivamente, se la mandó a las dos semanas. Gracias, Virgencita. Pero por el bien de los dos. Pero al cabo de un año, el amor volvió a tocar a su puerta. En el 2006, en la obra Sade, conoció a otro pianista que le robó el corazón. Rodolfo Ritter. ¿Cuántos años menor que tú? 12 años. ¿12 años? Ya no 19, pero aquí no se nota la diferencia porque es un muchacho... Hecho y Derecho, un hombre maduro. Hecho y Derecho, maduro, toca por todos lados, es solvente. ¿Sí trae dinero a la casa? Sí, por supuesto. Ah, bueno, por lo menos. Por supuesto. Digo, este... No, claro que sí. Por supuesto. Todo me lo da. Lo que a mí me pareció cuando lo vi es que es un hombre súper cariñoso y que se ve... Yo estaba feliz de ver a Regina amada de esa manera. Porque todos los que queremos y amamos a Regina, pues queremos que se encuentre con el hombre de su vida. Me he acostumbrado a algunas cosas nuevas para mí. Efectivamente, compartir con otra persona y con otra persona, o sea, con la hija, ¿no? Y que es además una persona muy padre. Yo me llevo súper bien con sol y eso ayuda mucho también. Hasta decíamos, ya por fin parece que encontró a alguien que valga la pena. Yo pensaba que no lo iba a lograr nunca en mi vida, pero está bien, es sana, es una pareja que me... Él me hace crecer ya con eso. Mira, lo que te pueda decir, Regina, de cualquier amor que se quiere estabilizar, no es cierto, hombre. Eso no es cierto. Claro que no. Jamás se va a estabilizar con nadie. O sea, yo no lo creo. ¿A dónde te lo piste encontrar? Porque ya no hay para ir. Se lo pedía la virgencita, pero bien pedido. Bien pedido. ¿No te da miedo la diferencia de edades que ahorita no se nota nada, pero eventualmente podrá notarse? No, 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 no. Creo que no han acabado de comprender muy bien a Regina, ¿no? El día que un hombre, en toda la extensión de la palabra, entienda lo que es Regina Orozco, no va a tener menos que considerarla su virgen de medianoche y adorarla por siempre y para siempre. Con Regina Orozco no se pueden usar diminutivos, poquito, chiquita, patita, coquita, no. Se tiene que usar así como, vamos a platicar de Regina Orozco y hay que hacer la boca así grande porque es alguien de la cual no se puede hablar así, chiquito y bonito y poquito, porque es grande en todos los sentidos. Afortunada en el amor, desafortunada en los negocios, Regina Orozco es la excepción que confirma la regla. Esta mujer talentosa, arrolladora y con estilo simplemente único es sin duda uno de los personajes más emblemáticos del espectáculo y la cultura de México.